El concierto más grande de la historia. Imagina el zócalo de la Ciudad de México lleno hasta el tope. Por ejemplo, en el último concierto de los fabulosos Cadillacs que reunió a 300 mil personas. Bueno, ahora multiplica eso por 12. El resultado, 3 millones y medio de personas. Algo así como dos veces la población de Iztapalapa completa. El artista culpable es el francés Jean-Michel Yard. Y la ciudad es Moscú, en Rusia, el 6 de septiembre de 1997. Este es el récord Guinness del concierto más multitudinario de la historia. Y es una cifra gigantesca en el libro negro de la música.